Grecia es uno de los destinos turísticos favoritos de los amantes de la historia, y no es para menos, pues el tremendo legado cultural de la Grecia clásica se encuentra presente en todas partes de este pequeño país. Sin embargo, lo que hoy conocemos como la República helénica, difiere bastante del esplendor de la antigua Grecia. ¿Te interesa repasar cómo fue este proceso de transición y la historia de la Grecia moderna? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Primero, demos un muy breve repaso de la transición desde la edad antigua hasta el reino de Grecia independiente del siglo XIX. Como sabrás, Grecia es considerado por muchos como la cuna de la humanidad. Sus aportes ayudaron a cimentar la Europa que conocemos hoy en día. Más que un solo estado unificado, la antigua Grecia fue un conjunto de reinos y ciudades-estado que comerciaban y competían entre sí. De estas entidades griegas, destacan algunas como la Macedonia de Alejandro Magno, quien forjó un imperio que se extendió hasta la India, del cual se fragmentaron varios estados. El fin de la era helenística se da hacia fines del siglo I a.C. debido a factores como conflictos entre Lágidas y Seleucidas, cuyo imperio terminó fragmentándose, así como las luchas contra los persas en oriente y Roma en occidente. Ya durante la era romana, Grecia es asociada con el imperio bizantino, es decir, el imperio romano de oriente tras la fragmentación. Esto debido a que los idiomas de este estado eran tanto el latín como el griego y porque fue gobernado por dinastías helenas como la de los paleólogos. De hecho, esta fue la que encontró el fin del imperio con la muerte de Constantino XI durante la recordada caída de Constantinopla. Bizancio se veía seriamente debilitado desde la Cuarta Cruzada y el inminente avance de los turcos otomanos desde oriente propició la desaparición del imperio. Los griegos caerían entonces bajo el dominio del imperio otomano, quien estableció Constantinopla, antigua capital bizantina, como su nueva capital. Comienza así un periodo de cuatro siglos sin soberanía alguna para los helenos. Esto cambiaría en el siglo XIX, considerado como el inicio de la decadencia otomana, así como el siglo del despertar de los nacionalismos. En Grecia, esta corriente se conoció como el nacionalismo helénico, tomando como base la cultura milenaria de la Grecia clásica, así como su idioma y la religión cristiana ortodoxa. Es así que un grupo de intelectuales funda en 1814 la Filiquí Etería, sociedad secreta que buscaba la independencia de Grecia. A esto se suman constantes alzamientos en contra del dominio otomano, especialmente en la región del Peloponeso, en ese entonces el Eyalato de Morea. Es así que estalla la guerra de independencia griega desde febrero de 1821. A la par de este alzamiento en armas, se forma la primera asamblea de Epiraulus, la cual redacta la primera constitución griega, que da pase a la formación de la primera república helénica. Nace así el primer estado griego moderno. Regresando a la guerra, esta se extendió por varios años. Los otomanos contaban con el apoyo de Egipto y superaban en número a las fuerzas griegas, lideradas por el caudillo Teodoros Colocontronis. Hacia 1825, la revolución parecía perdida, en gran parte por los conflictos internos entre griegos del Peloponeso y de la Grecia central. Sin embargo, a partir de 1826 intervienen el Imperio Ruso, el Reino Unido y Francia en favor de los griegos. Juntos lanzan una ofensiva en la batalla de Navarino, en la que acaban con la flota otomana y egipcia. La guerra se extiende hasta 1829 con la victoria de los independentistas griegos. Las condiciones de paz se firmarían en el Protocolo de Londres. En él se reconoció la independencia de Grecia, quien obtuvo los territorios del Peloponeso, la Grecia central y las islas cícladas y esporadas. Los otomanos, por su parte, permanecieron con Creta y la Macedonia. En 1832 se terminan las negociaciones con el Tratado de Constantinopla, en el que se define que Grecia se convertiría en una monarquía dirigida por un rey bávaro, Botón I de la casa de Wittelsbach. A pesar de la victoria, la política de la naciente Grecia soberana buscó expandir sus fronteras para incluir a la población griega y redenta en otros territorios. Esto se ve plasmado en su apoyo a los rusos durante la guerra de Crimea, en la cual esta vez las potencias occidentales se pusieron del bando otomano, por lo que Grecia no obtuvo ningún beneficio. No sería hasta la llegada del rey Jorge I de la casa danesa de Clugsburg que se consiguen ganancias territoriales. El nuevo rey consigue por medios diplomáticos que el Reino Unido entregue las Islas Jónicas, las cuales había ocupado desde la guerra napoleónica. A esto le sigue la Convención de Constantinopla, en las que un debilitado imperio otomano tras su derrota en la guerra ruso-turca de 1877, cede de la región de Tesalia a Grecia. Durante los últimos años del siglo XX, Grecia continuó modernizándose, intentando imitar a los industrializados países occidentales. Sin embargo, se dieron algunas crisis políticas internas que conllevaron a la derrota en la guerra greco-turca de 1897, en la que los helenos intentaron fallidamente anexar la isla de Creta. Esta derrota, sumada a problemas económicos y a un descontento general con la clase política, conllevó al golpe de estado de Goudi, tras el que llega al poder el Esterios Benicelos como primer ministro, trayendo una serie de reformas políticas. Y claro, el irredentismo griego continuó avivándose. Es así, que tras la derrota otomana en la guerra italo-turca de 1911, se forma la Liga Balcánica. Esta estuvo conformada por Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro, quienes tenían un objetivo en común, tomar los últimos territorios del Imperio Otomano en los Balcanes. Sí, esto es el preludio de las recordadas guerras balcánicas, las cuales puedes ver más a detalle en este video. Durante la primera, la coalición consigue vencer rápidamente a los otomanos. Es así que Grecia consigue Creta, Épiro y gran parte de la Macedonia. Sin embargo, los vencedores no se ponían de acuerdo en cómo repartir este último territorio, y al poco tiempo estalla una segunda guerra en la que ahora el enemigo en común era Bulgaria. Grecia participa nuevamente del bando vencedor, consiguiendo parte de la Tracia. Las guerras balcánicas fueron un éxito para Grecia, pues pudo casi duplicar su territorio en solo dos años. Y claro, como sabrás, este episodio es solo el preludio del estallido de la Primera Guerra Mundial, que produjo nuevamente disidencias dentro de la política griega. Mientras el rey Constantino I optaba por la neutralidad, el premier Benicelos presionó para unirse a los aliados. De hecho, el primer ministro estableció un gobierno separado en la parte norte del país, desde donde brindó apoyo a los aliados. Por presiones internas, el rey terminó abdicando, lo que le dio a Benicelos el pase libre para que el país entero se une a los aliados desde 1917. La guerra acaba solo un año después, y Grecia puede hacerse con nuevos territorios. Bulgaria le cede nuevas partes de la Tracia Occidental, mientras que del Imperio Otomano obtendría la Tracia Oriental y Esmirna según lo pactado en el Tratado de Cebres. Sin embargo, el recordado Mustafa Kemal se levanta en contra de estas imposiciones, dando inicio a la guerra de independencia turca, siendo Grecia uno de los frentes. Esta resultó en que Cebres se ha reemplazado por el Tratado de Lausana, el cual le devolvió los territorios cedidos a la naciente Turquía. Importante resaltar que muchos griegos murieron durante el genocidio perpetrado desde la era de los jóvenes turcos. Junto a los armenios y asirios, así como te imaginarás, el resentimiento entre ambos pueblos no encontraba descanso. Durante el periodo de entreguerras, Grecia volvió a tener importantes cambios políticos, como el establecimiento de la Segunda República Helénica en 1924 tras un referéndum, para luego regresar a la monarquía en 1936. Esto fue seguido por el golpe de estado de Ioannis Metaxas, dando inicio a un gobierno autoritario conocido como el régimen del 4 de agosto. A pesar de convertirse en una dictadura, Grecia se mantuvo alineado con el Reino Unido en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En este episodio, los griegos intentaron mantener la neutralidad, pero la Italia de Mussolini anhelaba tomar algunos territorios que consideraba históricamente suyos, por lo que le exigió la remisión incondicional. Ante la negativa griega, Italia comienza la invasión del país, quien sorprendentemente le ofreció una gran resistencia a pesar de enfrentarse a una gran potencia. Los griegos pudieron incluso contraatacar y ocupar una parte de Albania, considerándose esta la primera victoria terrestre aliada durante la guerra. Sin embargo, la victoria de Helena se vino abajo con la intervención de Alemania en la Batalla de Grecia. Esto significó la ocupación del país por parte de las fuerzas del eje, convirtiéndose en el Estado helénico, un gobierno colaboracionista del eje y además le cedió la tracia a Bulgaria. Sin embargo, con el avance soviético por oriente, las tropas alemanas se tuvieron que retirar hacia fines de 1944, con lo que los griegos pudieron recuperar su territorio progresivamente. Si bien Grecia pudo obtener las Islas del Dodecaneso de Italia, la guerra fue una catástrofe demográfica para el país, pues se estima que un 8% de la población pereció, en gran parte debido a las hambrunas ocasionadas por los bloqueos continentales. Y claro, el fin de la guerra no significó la paz para Grecia, pues el país sería un escenario anticipado de la Guerra Fría. En 1946 estalla la guerra civil en el país. Resulta que en plena era de ideologías extremas, Grecia se dividió en dos facciones. La nacionalista antimarxista, apoyada por el Reino Unido y Estados Unidos, y la comunista, apoyada por la Unión Soviética. Este conflicto se caracterizó por el uso de guerrillas y no acabó hasta la intervención de la recién formada OTAN, tras bombardear los puestos del Partido Comunista. Grecia se convierte así en un aliado del bloque occidental del Telón de Acero, adhiriéndose a la OTAN en 1952. Asimismo, los griegos recibirían ahora la ayuda económica de Estados Unidos y su plan Marshall. A pesar de esto, la sociedad helena continuó dividida entre pro-occidentales y marxistas. Entre 1950 y 1973 se dio el milagro económico griego, un período de gran bonanza económica en el que el país creció un promedio de 7.7%, el segundo mayor crecimiento del mundo solo por detrás de Japón. Esto, en gran parte gracias a la activación del sector turístico. Sin embargo, a fines de la década de los 60, comienza un nuevo período de inestabilidad política. En 1967 se dio un golpe de estado liderado por Georgios Papadopoulos, dando inicio a la dictadura conocida como el régimen de los coroneles, en el que se suprimieron las libertades civiles y políticas y se promulgaron ideas antimonárquicas. La monarquía es oficialmente abolida en 1974. Se proclama así la Tercera República Helénica, lo que congeló las relaciones con Europa Occidental. Papadopoulos es a su vez derrocado poco después de proclamarse presidente y sería sucedido por varios gobernantes, a la par que el coronel Dimitris Ioannides tomaba las decisiones bajo la sombra. Ioannides propició el golpe de estado contra el presidente Macarius en Chipre, con miras a anexarlo siguiendo la ideología panenelista de enosis. Recordemos que la isla es de mayoría griega. Esto conllevó a la invasión turca de Chipre en defensa de los ciudadanos turcos, razón por la que la isla permanece dividida hasta la actualidad. Y claro, las disputas entre griegos y turcos vuelven a ascenderse. Por otro lado, Grecia se vuelve a estabilizar a partir de la década de los 80, a la par que se adhiere finalmente a la Unión Europea en 1981. Grecia no volvería a sufrir grandes desavenencias hasta la crisis económica del 2008, siendo uno de los países más afectados del mundo. A decir verdad, la tremenda deuda que habían acumulado los gobiernos hizo que el país necesite de constantes rescates de la Unión Europea, a cambio que se instauren estrictas medidas de austeridad. En la actualidad, Grecia se sigue viendo afectado por la crisis y las relaciones con el gobierno turco han tenido sus idas y venidas, especialmente por la controversia por la soberanía de las islas del mar Egeo y sus aguas territoriales. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Grecia podrá recuperar su antigua prosperidad? ¿El conflicto con tu guía podría tener una salida pacífica? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!